¿Cómo estás? ¿Tienes tu micrófono apagado? Bien, gracias. Yo sé que es viernes y sé que tenemos mucha información. Kenia, si me escuchas, creo que no sé si estamos grabando ya la sesión, pero no quiero que dejes de grabarla, por favor. Si me estás oyendo, Kenia, nada más confírmame que sí. Sí, Ricardo, te estoy oyendo. Ya estamos aquí, andamos. Muy bien. Bueno, pues entonces, Gilberto, también, qué gusto que estés aquí. Bueno, Manolo, Ariel y Darío, voy a comenzar, pero primero voy a comenzar por presentarme. Igual hay muchos de ustedes que no me conocen. Mi nombre es Ricardo Romero. Sean todos súper bienvenidos. Hoy tenemos un invitado, bueno, tres invitados, pero uno muy especial, que nos va, que nos está en Buenos Aires, ¿no, Manolo? Sí, aquí estamos. Entonces, yo estás conectado desde Buenos Aires. Y chicos, yo sé que antes de comenzar, pero mira, Manolo, que aquí tenemos un poco, estamos aquí, claro, porque bueno, para mí es muy importante que sepan quién, pues quién, Ariel, me ha hablado súper bien de ti, de todo lo que hacen, de la importancia que tiene el trabajo que haces. Y pues la verdad es que también darte las gracias por este tiempo que nos das a los agentes de viajes, que es que de verdad, hoy en día, pues necesitamos estar muy informados. Y creo que este es un tema de verdad crucial. Yo estoy contento, contento de que estés acompañándonos. Estoy contento de que estés Ariel, que esté Darío, pero sobre todo estoy contento de que estemos trabajando con Asis Card, Megatravel esté trabajando con Asis Card, porque hoy tenemos buenas noticias, ¿no? Y vamos a presentar un producto que han desarrollado. La verdad es que yo también, aparte del gusto de trabajar con ustedes, creo que más que nada es aprovechar toda la información que nos vas a dar, porque efectivamente, y yo creo que puede sonar un poco trillado, chicos, a todos que están conectados, puede sonar trillado, pero de verdad, yo creo que hoy en día va a ser clave estar informados. Y estar bien, bien informados va a ser la clave para poder vender. Y el hecho de tener esta asistencia y de viajar, justo platicábamos, Manolo y yo, antes de cuando estábamos platicando sobre, bueno, comentando un poco, probando el audio, platicábamos de, por ejemplo, ¿no? El tema del viaje de Argentina a Brasil, ¿no? Que te van a exigir un seguro, una asistencia, que tienes que viajar con una asistencia. Y poco a poco, seguramente iremos teniendo noticias, ¿no? Manolo, seguramente cada país irá dando, esto va a ir cambiando, de verdad, va a ir cambiando, pues bueno, yo creo que diario. Te llevamos meses, meses con información distinta todos los días, ¿no? Y que nos han obligado a todos a tomar acción, a tomar acción y bueno, pues hoy vamos a presentar un producto que yo creo que de verdad que bueno que ya tenemos este producto y además una promoción que vamos a estar, yo les platicaré de una promoción que está lanzando Megatravel. Ariel, seguramente Ariel, Ariel no me va, se va a enojar si yo digo algo, pero la voy a decir, Ariel, de que hoy vamos a lanzar nuestro 2x1, ¿no? Pero bueno, este, pero bueno. Ariel, Ariel, bueno, voy a presentar a Manolo, Manolo Caffici, como lo pueden leer y como les mencioné, nos acompaña, él está en Buenos Aires y es el responsable de la capacitación, comunicación, yo como lo puse ahí, el canal más importante de distribución referente. Así que Manolo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos hoy. Y Ariel, Ariel, que es el gerente comercial en México, también Ariel, gracias por ayudarme a organizar esta sesión y por que se haga esto posible. Gracias Ricardo, al contrario, por invitarnos, gracias Manolo también por prestarse a participar inmediatamente. La verdad que es un gusto, hay muchas agencias de viajes que ahí nos estamos saludando, que las conozco hace muchos años. La verdad que es fantástico, esperando que, bueno, el impacto este de este producto les sirva a todos, ¿no? Realmente estamos en un momento complicado, pero pensando en sacar productos aparte para que los puedan vender, se les sea más fácil y un montón de cosas, ¿no? Así que un gusto, Ricardo, y todos los que están los oyentes, diríamos. Claro, gracias Ariel. Y bueno, y Darío, Darío también, que Darío está con nosotros, ya lo están viendo, si no lo están viendo, qué bueno, porque muchos de ustedes ya lo conocen, Darío, gracias, como siempre, porque, bueno, Darío está con nosotros en el Implant, en la oficina, seguramente igual si no lo conocen, han tenido contacto con él, pero bueno, él está trabajando directamente en Megatravel. Y bueno, pues Manolo, yo sin más preámbulos, voy a hacer, vamos a hacer una, a escucharte tu presentación, y bueno, lo más importante, Manolo, yo creo que es el tema de hoy, ¿no? Y el producto que están, que han preparado. Chicos, a todos, de verdad, hay que poner mucha atención. Darío y Ariel van a estar ayudándonos contestando el chat. Entonces, sus micrófonos seguirán cerrados para que dejemos a Manolo y lo escuchemos, pero es muy importante que interactúen, por favor, a todos, les pido que de verdad usen el chat, interactuemos. Al final, yo voy a tomar Manolo unos minutos para hacer algunas preguntas que creamos nosotros que podamos compartir con todos que veamos interesantes. Ari, Dari, si nos ayudan, igual y después al final dedicamos unos minutos. Yo sé que es mucha información, así que también por eso mismo estamos grabando la sesión y la pondremos disponible después en nuestra herramienta de Café Megatravel que ya todos ustedes conocen. Entonces, Manolo, pues bueno, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y si nos ayudas a compartir tu pantalla para que comencemos a ver tu pantalla y bueno, pues dejarte los micrófonos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Ricardo, una vez más por la invitación. muchísimas gracias por esa placa, pero bueno, acá lo más importante es que esta pandemia se acabe rápido y que todos volvamos rápidamente a la actividad normal, ¿no es cierto? Y a seguir vendiendo sueños a tantos pasajeros en México, en Argentina y en el mundo. La verdad es que es un placer porque me siento honrado de que me hayan invitado y me siento con mucha suerte de tener en pantalla a tantos agentes de viaje es una oportunidad cada vez que tengo esta chance de conversar y de compartir, con lo cual, un lujo para mí y muchas gracias nuevamente, ¿sí? Manuel, perdóname, solamente yo, si hay algo que necesite yo interrumpirte, yo voy a estar también repetiendo el chat, voy a interrumpirte porque siempre, digo, tenemos muchos invitados y siempre hay, habrá cosas que podamos compartir, entonces, bueno, yo te aviso igual y te interrumpiré en alguna ocasión, pero bueno, quería avisarte y bueno, pues todo tuyo nuestra atención. Bueno, bueno, genial, la verdad que venimos de meses bastante complejos, ¿no es cierto? No hace falta aclarar, meses muy difíciles, sin duda, porque bueno, absolutamente todo el turismo se ha paralizado, por ahí México en este minuto tiene la suerte de que bueno, que hay cierto movimiento, en Argentina está bastante más complicado, al igual que claramente en bastantes países del mundo, pero han sido meses de mucho trabajo para nosotros y les diría que nos hemos vuelto a encontrar, ¿no? Cada vez que hay una crisis, ya sea nacional, regional o mundial, esta compañía, Asiscar, tiene ese ADN donde las crisis son oportunidades, ¿no es cierto? Y de alguna manera nuestra zona donde nos hace redoblar apuestas y redoblar esfuerzos es un poco este ADN de la compañía que en realidad arrastra desde los inicios, desde hace más de 45 años cuando se funda, porque esta compañía se funda justamente con la intención y la misión de ayudar a los pasajeros de alguna manera, ¿no? Y cuando digo de ayudar a los pasajeros, la verdad es que volvimos a ese ADN una vez más como lo hemos hecho muchas veces porque sentimos y vivimos durante estos últimos dos, tres y cuatro meses casi que los pasajeros una vez más nos necesitaban. Empezamos a vivir estos tiempos de pandemia totalmente inéditos, nuevos, conflictivos por cierto, empezamos a acodearnos con esos pasajeros que estaban varados en el exterior, que empezaban a comunicarse con nosotros, que empezaban a tener distintos obstáculos, distintas crisis, distintas frustraciones y la verdad es que eso nos hizo generar un disparador de inmediato para empezar a crear nuevos productos como lo hemos hecho siempre para estar a la altura de la necesidad de un pasajero y en este caso de la gran situación que todos estamos sobrellevando. Pero sí quería hacer hincapié en un gran punto y trazar una bisagra donde si bien la asistencia médica frente a tiempos de pandemia es un tema hipersensible en el cual ha estado siempre excluido en este tipo de industria de las asistencias al viajero, ASICAR no dudó ni un minuto en continuar brindándole la asistencia médica hasta el último dólar de la cobertura que tenía contratado cada pasajero. Lo quería recalcar porque la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Los pasajeros nos han agradecido muchísimo por no abandonarlos en viaje y haber podido una vez más transitar distintas hospitalizaciones que hemos tenido que hacer con muchos pasajeros que insisto estaban varados en el exterior y han dado COVID positivo. Para nosotros es muy importante recalcar esto y nos sentimos muy orgullosos. Más allá de eso entendimos que más allá de una propia hospitalización había muchas otras frustraciones, conflictos y obstáculos dentro de la situación ante un COVID positivo en viaje y allí es donde una vez más entonces salimos a la carga a crear un producto acorde a la propia necesidad. Hoy por hoy, hoy viernes, esto tiene apenas 48, 72 horas hemos terminado de conformar este gran producto y este gran producto en realidad es un upgrade es algo que le podemos agregar a cualquier tarjeta de Asiscard y se compone de distintos beneficios que son los que les voy a compartir aquí y obviamente luego estaré abierto a todo tipo de preguntas porque bien sabemos que hay múltiples escenarios según los pasajeros, según las contrataciones, según los destinos, las edades, etcétera, etcétera. Con lo cual voy a intentar ser muy preciso compartirles los beneficios y luego totalmente abierto a aquellas preguntas y dudas que tengan. ¿Me parece? Manolo, me parece. Manolo, sí, claro. Tienes, tienes, perdóname la interrupción pero bueno, tienes toda la razón. Eso, todos los que yo, yo me salté un poquito ese paso y porque ya lo hemos platicado mucho pero efectivamente vivimos un momento, pasamos momentos donde de verdad que creo que todos los que estamos aquí tuvimos alguna situación y podemos hablar de algún caso y podemos hablar de lo que vivimos en el rush cuando todo esto comenzó a suceder, ¿no? Ahora, de verdad que eso lo que tú has mencionado de tomar acción y crear productos ad hoc, eso es lo que ahora todos tenemos que hacer, ¿no? En nuestros negocios. Es lo que estamos haciendo nosotros en Megatravel. Seguramente todos lo están haciendo en sus agencias que es cambiar, estamos cambiando, estamos, a lo mejor ampliamos nuestro abanico de productos, antes no vendíamos ciertos productos, ahora lo hacemos, ahora lo hacemos de manera digital, en fin, esto nos está obligando a tomar muchas acciones, ¿no? Y este producto que ustedes han creado, yo creo que es el momento perfecto para, primero para lanzarlo, pero sobre todo para chicos a futuro, porque, porque, bueno, esto, esto, sabemos que hay muchas noticias todos los días, ¿no? Que nos dicen que vacuna, que no, que sí, pero que va a llegar en 2021, bueno, esto, esto, de alguna forma todos sabemos que y estamos claros en qué va a seguir y que los viajes internacionales es que es lo que nosotros vendemos y que es lo que nosotros, lo que nosotros sabemos hacer, yo creo que ahora no nos vamos a poner a cambiar de este, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso, Manolo, tienes toda la razón y pues, este producto ya está disponible y te vamos a escuchar para que nos platiques todos los detalles. Fantástico, buenísimo. Lo llamamos en realidad Adon COVID Extra, Adon en el término de un upgrade, de agregar algo a un producto, ¿no es cierto? Que un pasajero está comprando y la verdad es que aunque por ahí el nombre suena simple, pensamos bastante, más que nada para terminar de separarlo de esto que les comentaba, es decir, cualquier producto Asiscar va a contemplar la asistencia médica en un 100% hasta el monto máximo global o de cobertura que el pasajero lleve, si esto es muy importante. Ahora bien, más allá de la propia tarjeta Asiscar que compre el pasajero, tiene la chance entonces de agregarle esta batería de beneficios. Esta batería de beneficios comienza con, de alguna manera, el ya comenzar a cubrir a un pasajero cuando se encuentra en este caso en México, por ejemplo, y Dios no quiera pero da COVID positivo, pero claro, ya tenía programado un viaje y ya había pagado un viaje. Lo que nosotros queremos hacer justamente es permitirle a ese pasajero que ante COVID positivo pueda cancelar el viaje y nosotros podamos devolverle que aquellos montos que la agencia de viajes no pueda devolverle, ustedes presentes en la llamada saben muchísimo más que yo en que cada uno de los prestadores de servicios tiene sus propios libros de penalidades e incluso cuanto más me acerco a la fecha de inicio del viaje aquellos libros son muchísimo más exigentes. Bien sabemos que de pronto los cruceros son muy tajantes, de pronto algún alquiler de auto es muchísimo más flexible, pero lo importante es que si un pasajero está muy próximo al inicio del viaje y, insisto, Dios no quiera, pero se contagia de COVID, no habrá ningún problema si contrató el adón de COVID extra porque podrá cancelar su viaje. El agente de viajes le devolverá lo que pueda devolverle y luego entonces Asiscar se hará cargo del resto de los montos irrecuperables hasta un tope de 1.500 dólares. Eso por un lado. Por el otro lado, un segundo escenario frente a este beneficio es que ¿qué sucede si de pronto yo viajo pero al tercer, al cuarto, al quinto, al sexto día me contagio también y no puedo seguir gozando de mi viaje? Hay mucho dinero de por medio, hay muchos servicios que de pronto yo no voy a haber alcanzado a disfrutar, a gozar, a, digamos, a contratarlo eventualmente, a subirme un barco, alquilar un vehículo, hacer una excursión, bueno, todos esos servicios, si yo levanto la mano de pronto y llamo a Asiscar en viaje y doy COVID positivo, yo como pasajero tendré todo el derecho entonces de interrumpir mi viaje. Cuando digo interrumpir es interrumpir el uso de los servicios, claramente no voy a poder volver porque estar encuarentenado seguramente o probablemente pueda estar hospitalizado y demás, pero la intención es que una vez más todo lo que la agencia de viajes a mí no me pueda devolver, yo entonces lo recuperaré con Asiscar en este caso. Por eso es muy importante, yo siempre digo que estamos en tiempos donde hoy quien viaja es realmente un corajudo porque también pese a que pueden estar alertas algunas fronteras y algunos vuelos, bueno, hay que animarse también de pronto a ir a Estados Unidos y viajar, pero bueno, quien realmente lo haga y me parece fantástico, qué mejor que ya mismo llevarse entonces el adón de COVID extra para que esté totalmente protegido. El segundo beneficio tiene directa relación con el alojamiento y la alimentación, Ricardo y todos presentes, es decir, claramente que si de pronto yo doy COVID positivo, pero me siento relativamente bien, tenga que permanecer en un hotel durante estos 14 días o hasta que eventualmente me dé negativo el examen. Bueno, lo que quiere hacer ASICAR frente a ese escenario es ayudarme con el alojamiento, ayudarme con la alimentación, ¿sí? Yo no sé si ustedes ven en realidad mi imagen, yo la estoy corriendo por si está tapando en la presentación. ¿Vos la ves, Ricardo? Sí, 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 te vemos, vemos perfecto. Bien, perfecto, bien. Entonces, esfuerzo de gastos de alojamiento y alimentación por prolongación de viaje. Este va a tener un tope de hasta 100 dólares por día y hasta 1.500 dólares totales. Ahora, lo más importante y la verdad es que una vez más este adón se ha ido creando a través de las propias necesidades que fuimos recobrando en estos 2, 3, 4 meses de pandemia. Fuimos viendo una vez más las experiencias, las frustraciones, los obstáculos y las necesidades de los pasajeros y lo fuimos transformando ni más ni menos que en este producto. Y lo que vimos en esa vivencia, en esa experiencia con pasajeros en el exterior fue que, en realidad, el obstáculo no solo aparecía cuando un pasajero daba COVID positivo, sino que también aparecía cuando un acompañante del viaje daba COVID positivo. Porque supongamos que yo viajo con mi esposa y mi esposa da COVID positivo. Ok, yo no tengo, pero yo tampoco podré moverme de donde estoy porque como estuve en contacto con ella, seguramente no pueda tomarme un avión de regreso, no quiera tomarme un avión de regreso, probablemente deba hacer la propia cuarentena, entonces me veré enbebido una vez más en una situación conflictiva donde tenga que empezar a incurrir en ciertos datos. Entonces, este adón, yo como dueño del adón que contrato, me servirá tanto cuando yo dé positivo como cuando una persona que está conmigo en el viaje dé positivo. Y cuando digo una persona, es importante saber que no solo es un familiar, puede ser cualquier persona que esté viajando conmigo. Luego nos encargaremos de pedir cierta documentación para corroborar que efectivamente está en el mismo itinerario, en el mismo viaje, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier persona que haya abordado el viaje conmigo. El tercer beneficio y cae de maduro que ante un COVID positivo o ante tener que hacer la cuarentena porque algún familiar o algún acompañante una vez más dio positivo, claramente a futuro lo que voy a tener que realizar es cambiar la tarifa, perdón, cambiar el ticket, ¿no es cierto? Porque la fecha original ya no me va a servir y ustedes saben muchísimo mejor que yo que incurrirá seguramente en una multa, a no ser que, bueno, que la tarifa del ticket haya sido realmente una de las más altas que permiten cambio de ticket sin alguna penalidad. Pero la verdad es que en estos tiempos incluso, no solo pandémicos, estamos bien acostumbrados a intentar comprar los tickets más económicos que incluso hasta en el peor escenario no me permitiría cambiar esa fecha del viaje. Y lo menciono orgulloso en este sentido porque en lo que hemos pensado también incorporado en este producto es que si el pasajero no tiene un ticket donde permita cambiar la fecha y por ende pagar una multa, no habrá ningún problema porque Asiscar se hace cargo de un ticket entero. Comprará el ticket entero. El único requisito entre comillas será que pueda comprobar que efectivamente tenía un ticket de regreso. Pero sin dudas que lo habrá tenido de regreso porque era un viaje vacacional de ida y de vuelta. En este caso el tope para el pago ya sea de la multa o ya sea de un ticket aéreo entero será de hasta mil dólares. Y los últimos dos beneficios y los juntos porque van de la mano es ante un escenario donde un pasajero viaje solo de COVID positivo en destino en viaje y eventualmente requiera de que alguien lo acompañe. Supongamos que yo viajo solo doy positivo y necesito que algún familiar me acompañe me dé un poco de apoyo contención y demás entonces Asiscar gestionará y pagará el traslado de ese familiar el ticket aéreo hasta mil dólares e incluso se hará cargo de la propia estadía o estancia del familiar o de la persona que haya decidido con un tope de 100 dólares por día y con un tope total de hasta 500 dólares. Pero recalco una vez más estos dos últimos beneficios se activan cuando el titular de la tarjeta haya viajado solo. El resto de los beneficios claramente no importa si viajo solo o acompañado siempre van a estar presentes. Todos estos beneficios entonces conforman el add-on COVID Extra la validez máxima por viaje están disponibles en todas las modalidades es decir yo puedo anexar este COVID en una tarjeta por bloque de días si me voy 7 días si me voy 15 si me voy 30 también puedo anexarlo en una tarjeta múltiples viajes tarjetas que realmente valen mucho la pena cuando tenemos pasajeros frecuentes que viajan 6, 7, 8 veces al año y entonces está muy bueno la amortización de un producto yo lo pago una sola vez me rige por todo un año y viajo ilimitada cantidad de veces por año yo podría anexarle entonces este producto para mis múltiples viajes durante el año también la validez territorial en este caso el que está en pantalla es de manera internacional pero también tenemos una fiel copia del producto internacional en nacional lo único que se van a modificar acorde un poco a la tipología de viajes son los topes los topes probablemente entonces sean menores a los de el COVID Extra internacional y las limitaciones de edad prácticamente no hay limitante yo siempre digo que mientras que respire el pasajero le podemos vender en este caso la única limitante de edad va a ser para la primera línea del conjunto de beneficios de la don COVID Extra es decir ante la cancelación del viaje o interrupción del viaje tuvo que haber comprado este producto con hasta 74 años pero comprado es decir yo puedo comprarlo con 74 espero unos meses porque todavía no viajo cumplo 75 cancelo o cumplo viajo e interrumpo con 75 no hay ningún problema porque lo compré con 74 años y quiero ser muy preciso en un requisito técnico porque esto es muy importante siempre informarlo y recalcárselo al pasajero para que el seguro de cancelación e interrupción ante COVID positivo pueda darse uso digamos en pos del beneficio del pasajero lo único que tenemos que tener en cuenta es que yo tuve que haber comprado el adón en este caso COVID extra al menos 5 días antes en que me fuera a hacer un test que dé positivo es decir si yo lo compro hoy el producto al menos tengo que tener una ventana de 5 días para poder levantar la mano y avisarle a CISCAR que me siento mal y que tengo un certificado que dice COVID positivo esto es más que nada para evitar algunas acciones fraudulentas donde de pronto algún pasajero en su lugar de residencia en México por ejemplo por poner un ejemplo ya tiene el síntoma y entonces ya tiene comprado un paquete turístico y quiere sacar provecho de alguna manera de este beneficio entonces la única el único requisito serán que ante la imposibilidad de viajar y la entrega del test positivo hayan 5 días entre la fecha de compra y la fecha del certificado que nos estaría entregando a nosotros doy espacio al debate a preguntas e inquietudes a lo que empiece a surgir ¿sí? Sí Manolo mira han ido contestando Ariel y Darío nos han ido ayudando a contestar en el chat buenísimo así es que así es que si vemos algo importante yo te o que no que necesitamos compartir te interrumpo pero pero ahora hasta ahora hasta ahora Darío y Ariel han estado contestando ¿vale? Vamos bien bueno vamos bien te escuchamos aquí vamos repasando de manera por ahí más visual entonces la cancelación y la interrupción del viaje incluye el reembolso de gastos de eventos excursiones los servicios de transporte los gastos de alojamiento es decir están todos detallados en las condiciones generales claramente ya están vigentes ya están posteadas publicadas en nuestra página de internet está todo ya para la venta el reembolso de gastos de alojamiento y alimentación entonces una vez más todos esos gastos incluso más allá de que el pasajero todavía tenga las noches de hotel pagas justamente nosotros queremos reintegrarle esas noches de hotel que el pobre pasajero está encuarentenado sin poder salir y bueno de alguna manera queremos entonces beneficiarlo en este caso pagándole el alojamiento y por qué no también entonces el alimento ¿sí? Recordemos entonces los gastos de la penalidad o la diferencia por cambios de pasaje por viaje de regreso retrasado o anticipado aunque mayormente en este tipo de escenarios se dé el viaje retrasado ¿no? porque entonces yo no puedo regresar a mi país de residencia en la fecha original y por ende entonces tengo que cambiar la multa de pasaje y finalmente y una vez más para que vaya quedando bien claro el traslado y la estancia a un familiar cuando yo viaje solo cuando me veo involucrado en un evento de COVID positivo y me encantaría que un familiar de inmediato viaje a París a Italia donde fuera que esté vacacionando y me acompañe entonces pero bueno claramente que alguien me ayude con esos costos con esos gastos y bueno esos gastos se agarran a cargo entonces a CISCAR tanto en el ticket aéreo como en la estadía lo que vemos aquí entonces es en pantalla el mismo producto el adón COVID extra pero a nivel nacional fíjense que en cuanto a la garantía de cancelación e interrupción el top es de 500 dólares reembolso de alojamiento y alimentación 750 dólares la diferencia de tarifa para regreso retrasado anticipado es de 300 dólares y el traslado de un familiar y estadía de un familiar 300 y 250 respectivamente ¿Qué pasa con la validez máxima por viaje? Bueno nos acomodamos una vez más en las tipologías de tarjetas para los productos nacionales en este caso podemos venderle para productos de hasta 60 días a nivel bloques de día o por qué no esta tarjeta que de hecho en pos de de percibir y de ver un poco más hacia adelante que entendemos que cuando empiece a reactivarse el turismo a nivel mundial entendemos que se reactivará a nivel nacional en principio por lo cual hemos contemplado también y creado esta tarjeta hace algunas semanas atrás de múltiples viajes hasta 30 días por viaje cosa que antiguamente no contábamos con ese tipo de tarjeta cuando hablamos de validez territorial a nivel nacional hablamos de a partir de los 100 kilómetros o 50 kilómetros dependiendo esto depende a veces mucho del país o de los productos que se van conformando pero luego obviamente pueden contactar a sus efectivos o contactos a CISCAR y validar este dato y las limitantes de edad lo mismo sin límite de edad salvo para la línea de la cancelación o la interrupción del viaje esto es entonces ni más ni menos que el producto que orgullosamente hemos lanzado una vez más se lo pueden agregar a cualquier tarjeta CISCAR y la verdad es que en lo personal por ahí sí quería compartirles yo da para más largo empezar a hablar sobre la industria en la comercialización de los productos de asistencia al viajero yo creo que justamente no hay mal que por bien no venga en lo personal siento que siempre ha sido un desafío ir acompañando a las agencias de viaje para que cada vez más nos animemos a ofrecer en este caso una tarjeta CISCAR yo en lo personal de haber tenido muchas experiencias en agencias de viaje siento que siempre que la gente de viajes tiene un poder absoluto en influenciarme positivamente en asesorarme cuando me ofrece una excursión un alquiler de vehículo un crucero un destino pero sí les soy muy honesto y siento que el desafío todavía que tenemos por crecer es qué pasa cuando llega el momento de ofrecer la asistencia al viajero yo creo que ahí es como que de alguna manera esa intención baja y sin duda que es responsabilidad nuestra en continuar enriqueciendo en conocimientos en contenido en productos en los beneficios y demás para que cada vez la gente de viaje se sienta más seguro y lo digo porque estamos frente a la industria que mayor reedito nos deja ¿no es cierto? que mayor margen nos deja bien sabemos que hoy por hoy un ticket aéreo prácticamente con suerte nos podría dejar el 1 o el 2% hablamos de una tarjeta asiscar que podría dejar mucho dinero pero la verdad es que cuando nos inseramos con agentes de viaje y les pregunto bueno de tu BCP es decir de tu listado de tu cantidad de tickets aéreos que comercializas al mes ¿cuántos llevan asiscar? o incluso ¿cuántos llevan alguna asistencia al viajero? y la verdad que siguen siendo muy pocos ¿no? o sea creo que los mejores casos no superan el 25 o el 30% con toda la suerte con lo cual hay un 70% por desarrollar por crecer y yo creo que es el momento es el momento porque creo que el pasajero esto fue como un gran sopapo ¿no? un gran golpe para la cultura del pasajero donde realmente creo que en este caso se terminó de dar cuenta la importancia de viajar protegido no es fácil que me suceda algo en el exterior no es fácil hacerse cargo de los costos los costos son realmente muy grandes pero no lo digo solo por el COVID por ahí aprovecho la ocasión lo digo por una simple consulta a las 12 de la noche a las 3 de la mañana en un hotel a veces lo que nos pasa como propios ciudadanos y residentes de nuestro país es que muchas veces podemos tener cierta ignorancia en el buen sentido en cuanto a costos médicos ¿no? porque en el mejor de los casos todos probablemente tengamos un seguro de salud y no visualizamos los costos en nuestro país de residencia simplemente vamos a una clínica nos atendemos y nuestro seguro de salud lo paga por ahí vemos algún copago o alguna pequeña diferencia que tenga que abonar pero no contactamos durante los 365 de la noche con costos entonces lo que nos suele suceder es que cuando viajamos decimos bueno no me va a pasar nada y en el peor de los casos por último bueno pago 50 pago 100 dólares 150 una consulta y la verdad es que una consulta no vale eso llamar al 911 en Miami sin ir más lejos puede costar alrededor de unos 3.500 dólares yo la verdad en esta industria pensé que era gratis ¿no? y probablemente algunos en la llamada también piensen que es gratis pero solo comunicarse con el 911 y recibir una ambulancia no baja de los 3.500 dólares entonces yo creo que es el momento el pasajero está totalmente permeable para entender esta situación y para realmente aceptar no solo el contratar una tarjeta CISCAR sino en este caso contratar y llevar el adonco de extra con una tarjeta CISCAR con un adonco de extra estará totalmente protegido para cualquier situación en la cual se vea realmente este nada relacionado frente a un obstáculo o algún problema de todo tipo Manolo muy bien oye te voy a interrumpir con algunas preguntas que yo he visto aquí que creo que vale mucho la pena ahora que lo mencionas justo esto mira Gerardo Peña Fiel nos hace un comentario que dice generalmente mis clientes viajan en grupo o pareja si uno de ellos sale positivo antes del viaje y quiere cancelar se cubre la cancelación de todo el grupo o pareja o solo de quien dio positivo a COVID yo tomé una nota muy importante aquí que decías tú perdóname yo tomé una nota y eso de verdad que eso es muy importante los clientes que hayan sido diagnosticados como positivo al coronavirus antes del viaje disponen del beneficio pero bueno aquí esta pregunta es más concreta no va enfocado a solo quien dio positivo o puede cancelar todo el grupo y cualquier persona que tenga contratado el COVID si da positivo podrá cancelar pero también podrá cancelar y creo que aquí va la pregunta del señor también podrá cancelar cuando un acompañante de ese futuro viaje también de positivo porque eso es lo que tenemos que entender tuvimos que entender nosotros sería muy injusto que una persona porque claramente tenía conformado el viaje con un compañero una compañera de viaje si da positivo claramente no va a poder viajar entonces somos nosotros los que tenemos que entender que esa persona también cancelará ese viaje y por ende recibe el beneficio ok muy bien otra pregunta que vi yo señalé interesante que me decía si el familiar que llega al destino del pasajero y este se contagia de COVID creo que creo que estamos hablando Manolo lo dejaste muy claro y este esto es muy importante ¿no? que es ellos me preguntan aquí si cubre cualquier tratamiento médico o específicamente COVID y bueno estamos hablando de un producto que es específicamente para esta situación ¿correcto? el add-on el add-on está específicamente para COVID positivo el add-on exactamente más allá o el upgrade son términos que vamos usando claro más allá del propio add-on COVID extra la total tranquilidad claramente que con su tarjeta SISCard porque no habría manera de llevar un add-on COVID extra SISCard entonces con la tarjeta SISCard bueno ahí obviamente que tiene el sinfín de beneficios muchísimos más beneficios de los que están figurando en este COVID extra en todo sentido la propia repatriación sanitaria el traslado sanitario la asistencia médica el traslado de familiares la protección antideportes bueno etcétera 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 entonces todo eso ya sea por gripe o por COVID o por lo que fuera un accidente va a estar totalmente protegido lo que busca este add-on es porque el producto básico de SISCard ya cubre la hospitalización SISCard quiere dar un paso más adelante porque aprendimos justamente con esta pandemia que más allá de la propia hospitalización habían otros escenarios que no estaban contemplados y esa es la nueva normalidad de alguna manera que está viviendo en el viajero y esas necesidades son las que en definitiva terminamos de unificar en este producto para entregar y que esté disponible para el pasajero claro y también recordar bueno por ejemplo que ahí tienen un producto como el AC-60 ¿no? que vaya hay otros productos ¿no? también eso eso es eso es importante porque nos están aquí haciendo esas preguntas y claro existen otros otros productos que tienen una cobertura mucho más amplia ¿no? Manolo Bueno a mi juego me llamaste a mi juego me llamaste porque la verdad es que cuando nosotros empezamos a comparar todos en conjunto empezamos a comparar la batería de productos que históricamente hemos comercializado es decir un producto hace 10 hace 15 hace 35 hace 60 hace 150 250 y mucho más la verdad es que cuando vemos la diferencia entre una tarjeta y otra en cuanto al precio son diferencias y me atrevo a decirlo muy ridículas es decir nosotros no tenemos más de 2 o 3 dólares entre un producto y otro pero lo que sucede es que cuando comparamos la cobertura entre uno y otro estamos triplicando o mucho más la cobertura y la verdad es que aunque le suene raro escucharlo digamos de mí yo que estoy de este lado en la compañía yo muchas veces le doy la razón al pasajero de por qué compra una C35 y no una C60 o una C60 y no una C150 y la verdad es que mi conclusión en este sentido y mi reflexión es que ok son 3 dólares multiplicados por 10 días de vacaciones serían 30 dólares supongamos y 30 dólares claramente no deben significar nada ante el monto general de un viaje estaríamos muchísimo menos que el 1% la diferencia o el porcentual pero lo que sucede es que el pasajero lo que necesita y este es el desafío de todos en conjunto necesita darle valor pero no valor económico sino que necesita darle valor a la tarjeta CISCAR necesita entender por qué es tan importante llevar una tarjeta CISCAR la verdad es que claramente de cada 100 pasajeros que compran una tarjeta CISCAR 80 no se accidentan 90 no se enferman sino seríamos o una ONG o ya hubiésemos quebrado ¿no es cierto? a nivel mundial entonces son muchos menos los que se accidentan o se enferman y por ende eso hace muchas veces que no sea un vox populi es decir que no estemos en los diarios y en la televisión todos los días sin embargo cuando en cada país sufrimos un acontecimiento de algún mexicano en este caso en el exterior que haya tenido alguna enfermedad y salen las noticias Ricardo nuestros teléfonos explotan nuestros call centers no dan abasto esto es como cuando nos roban en lo del vecino al día siguiente ponemos rejas ¿no es cierto? pero ya con los días nos vamos acostumbrando y ya por ahí no la cerramos la reja entonces yo creo que es ahí es allí donde tenemos que hacer mucho énfasis y mucha sana presión en alimentar en darle contenido a un pasajero para que entienda la importancia de invertir esos 30 dólares lo que a mí me pasa siempre me toca viajar mucho en la región claramente ahora no y entonces muchas veces me transformo en observador en los aeropuertos y llego a ver aquellos pasajeros que le han ofrecido una tarjeta CISCAR en el lobby del aeropuerto y luego suben pasan migraciones y compran un perfume de 120 dólares y es el mismo pasajero el que había dicho hace 20 minutos que no tenía dinero o que era mucho dinero entonces digo en la comparativa aunque nada tiene que ver un perfume con un producto CISCAR en realidad lo que los une de alguna manera es que el perfume tenía un contenido tenía una importancia para ese pasajero y en cambio en este caso la asistencia al viajero somos nosotros los responsables de continuar instruyéndonos de saber mucho más sobre la asistencia al viajero de poder compartirle los costos asistenciales en el exterior para de alguna manera ayudar a ese pasajero a tangibilizar esta industria y este producto y que Dios no quiera justamente lleve un producto muy económico por desconocer por tener un prejuicio de que no le va a pasar nada o justamente por pensar que una asistencia es muy económica entonces prefiere guardarse esa diferencia en su bolsillo y eventualmente ahorrársela esa será nuestra labor es muy poca la diferencia entre un producto y otro si ustedes me preguntan ¿cuál es el mejor producto? el que mayor cobertura tenga uno nunca sabe qué es lo que puede suceder una propia repatriación sanitaria no baja de los 100 mil dólares entonces ¿qué le decimos a ese pasajero que le ofrecí una C60 una C35 cuando me llame desde destino y me diga Manolo vos me ofreciste esta tarjeta pero ahora no me alcanza no me alcanza ni pero para pagar un tercio del traslado en un avión sanitario entonces digo más importante que vender en realidad es ofrecer y asesorar objetivamente y luego el pasajero no tengo dudas que tomará una sabia decisión llevar el mejor producto el producto y lo voy a decir con orgullo más caro porque cuanto más dinero invierta mayor cobertura tendrá más tranquilidad tendrán viajes lo que está comprando lo que está invirtiendo es tranquilidad eso 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 que acabas de decir es muy cierto y sobre todo por lo que acaban de acabamos de vivir ¿no? creo que todos ahora agentes de viajes tenemos muchos argumentos no ni siquiera argumentos cosas reales ¿no? Manolo que acabamos de vivir que te hacen ver que de verdad este viajar con una asistencia es necesaria si ahora será obligatoria bueno tenemos un producto que aparte yo tomé varias notas aquí y también quiero decirles a todos no puedo leer el chat van muy rápido pero he anotado porque también vi un reclamo que por favor compartamos los comentarios son muchos pero yo estoy tratando y voy a tratar de compartir uno porque este me llama la atención Manolo y es el tema de la que se amplía la asistencia y esto quiere decir alguien preguntaba no recuerdo ahora quien preguntaba si cubre la enfermedad pero cubre también los gastos de alojamiento y alimentos esto o sea claro que yo esto esto es lo mencionaste y es súper importante y por supuesto que sí y eso es algo de lo que yo anoté como puntos a resaltar que es muy importante que puedan comunicar eso a sus pasajeros exacto otra pregunta Manolo importante es esto me preguntaban aquí si se puede agregar a cualquier producto y pues la respuesta es obvia porque eso es un add on como tú lo mencionabas exacto exactamente a cualquier producto y les digo más no solo a cualquier producto sino aquellos productos anuales múltiples viajes que ya hayan iniciado vigencia porque acá no es solo importante proteger a un pasajero que mañana sale de viaje por primera vez sino aquel pasajero que compró una tarjeta múltiples viajes anual hace tres meses por ejemplo o cuatro y claramente la pandemia no existía pero tiene todo el derecho de ahora afrontar esta nueva situación con su producto entre comillas antiguo pero con un nuevo producto que está acorde a la propia realidad actual entonces yo puedo venderle a un pasajero que inició vigencia en su tarjeta múltiples viajes anual para futuros viajes Muy bien Manolo yo también hay otra cosa que anoté también aquí y es que esto se amplía no necesariamente no exclusivamente al titular ¿estoy correcto? Es decir el titular en dos situaciones cuando el titular dé positivo o cuando un compañero de viaje dé positivo compañero de viaje dé positivo habrá que pararse en la vereda del pasajero en este caso el acompañante y ver qué es lo que tiene ese acompañante el acompañante para que goce del beneficio tendrá que tener su adón ¿ok? ¿sí? Eso es interesante La apuesta es en no solo brindarle los beneficios al pasajero que dio positivo sino darle los beneficios obviamente al titular de la dona al quien lo compró cuando alguien que viajaba con este pasajero dé positivo porque en la práctica tampoco podrá volver en la práctica la entidad sanitaria lo dejará en cuarentena también aunque no tenga positivo por el mero hecho de haber estado en contacto con ese viajero entonces es muy loable y es muy lógico que aún no teniendo COVID positivo solo por tener un pasajero o un acompañante que diera positivo también darle los beneficios Muy bien Muy bien Yo aquí veo varias preguntas y bueno voy a compartir esta de Ileana que ella nos menciona de acuerdo a la experiencia de Asiscar cuánto cuesta enfermarte en Europa de COVID en Perú o ejemplos para tener una referencia pues a veces al cliente le tenemos que dar esta información para que compren el mejor seguro para su viaje ya sea una AC35 o AC60 Está muy bien está muy bien ese es el camino ese es el principio ese es el principio sin duda me encanta me encanta que ya nos estemos preguntando eso la verdad es que les digo yo no diría solo los costos de COVID porque hoy COVID está mañana no está y entonces lo que no queremos que suceda es que cuando COVID no esté más o haya una vacuna todo esto digamos se ablande de alguna manera y se tranquilice porque uno nunca sabe qué otra enfermedad puede tomarse digamos en destino y los gastos que todo genera claro yo les puedo compartir algún caso de semanas atrás de un ecuatoriano que de hecho estaba de viaje en México y llevaba hospitalizado alrededor de unos 8 a 10 días ya y llevaba gastado casi 60 mil dólares ¿sí? casi 60 mil dólares entonces hablamos hablamos de una hospitalización de alrededor de 2 mil 3 mil y hasta 4 mil dólares en un Estados Unidos por ejemplo o en una Europa hablamos de una operación hablamos de una operación de libro un apendicitis que no baja de los 25 a 35 mil dólares son gastos muy importantes son gastos muy importantes que ignoramos muchas veces y como en la mayoría de los casos no nos sucede nada viajamos tranquilos ¿no? pero yo recuerdo siempre una comparativa que que hacía el fundador de esta compañía ¿no es cierto? donde decía bueno ¿quién se animaría a a manejar un vehículo y hacerse 500 o 1000 o 1500 kilómetros sin una rueda de auxilio? y la verdad es que culturalmente todos viajamos con una rueda de auxilio nadie haría mayor lugar en su baúl para poner más maletas y quitar la rueda de auxilio nunca la usamos pero debemos viajar y debemos con esa rueda de auxilio esto es lo mismo es brindarle la tranquilidad a un pasajero que suceda lo que le suceda nos vamos a ocupar hay que traerlo lo traemos hay que contratar un avión privado y generar un traslado sanitario lo hacemos hay que hospitalizarlo lo haremos en la mejor clínica y el pasajero no tendrá que pagar absolutamente nada porque esto es lo importante podemos ser muchas las empresas de asistencia al viajero entre comillas hasta podría decir que es fácil crear una asistencia al viajero pero no una asistencia al viajero que en cualquier rincón del planeta me dé justamente la hospitalización cashless es decir que no tenga que desembolsar dinero porque hay muchas compañías que de pronto me pueden dar montos millonarios de cobertura a precios ridículos pero en el momento que yo esté de pronto en un pueblo en una ciudad en medio de Croacia y requiere una hospitalización la prestadora me diga Manolo hospitalizate pagá trae la factura a México o a DF cuando vuelvas y yo te lo devuelvo y ahí la pregunta del millón es ¿de dónde yo saco 4 mil dólares por día para hospitalizarme? entonces muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es lo que yo metafóricamente llamo la parte de atrás de un flyer de un panfleto de un folleto ¿qué es lo que está escondido? ¿qué es lo que no se ve? porque cualquier folleto puede superar y soportar un precio exorbitante una cobertura exorbitante pero ¿qué pasa con la infraestructura? ¿quién en este mundo tiene 8 o 9 centrales de alarmas repartidos entre distintos continentes para que si ante una contingencia se cae una central haya otra activa? en el terremoto último del 2010 en Chile nosotros pudimos haber puesto un mensaje automático que dijera no puedo atender a los pasajeros porque estamos ante un terremoto de 8.8 grados sin embargo transferimos absolutamente todas las llamadas a cualquier de las otras centrales en Argentina en Brasil en Perú en Colombia en Corea en China en Miami en Madrid múltiples centrales ese es el corazón de nuestra compañía muy bien yo tengo otra pregunta interesante aquí que y tú dime dime ¿qué documento es el que certifica? ¿cuál es el documento que usted que AsisCard va a requerir al pasajero? una prueba la prueba ¿cuál es el documento que tienen que presentar? ¿cuál es el el documento oficial que tienen que que presentar? y una segunda pregunta que también vi aquí que nos hacen nos hacen en el chat es creo que esta ya la respondiste pero bueno es importante los que ya tengan comprado un seguro que ya tengan contratado un seguro y que hayan tenido que posponer porque bueno ahora tenemos muchos grupos de que ya estaban por salir que teníamos ya vendidos y que se y que bueno pues tuvimos que posponer cambiar fechas etcétera todos ellos pueden adquirir el add-on por supuesto ¿correcto? entonces bueno son estas dos preguntas que yo quería bien Ricardo el examen es muy simple es un examen de alguna clínica o algún hospital ni más ni menos luego inmediatamente nuestro cuerpo médico interno audita inmediatamente ese examen pero no hay mucha más historia que eso perfecto y en cuanto a los pasajeros que entonces ya habían comprado una tarjeta una vez más no hay ningún problema en venderle un add-on COVID a esa tarjeta múltiples viajes ojo o también a esa tarjeta de bloques de días supongamos que yo vivo en México y tenía programado un viaje y decidí por el COVID por el coronavirus la pandemia o venía a Argentina y las fronteras están cerradas no puedo viajar seguramente lo que hizo mi ejecutivo de cuentas es migrar esa fecha mover postergar esa fecha ese es un producto que si bien no inició vigencia ya está emitido está latente está en stand-by a ese producto inmediatamente yo ya puedo sumarle el add-on COVID extra sí porque también con todo el tema de las reprogramaciones de viajes que hemos tenido que hacer pues bueno nos da esta oportunidad si no lo tenían si no tenían comprado si no tenían comprado su asistencia bueno pues entonces ahora agentes de viajes tenemos esta oportunidad ¿no? de sumarle esto ¿no? y francamente y nosotros también ¿no? tenemos un universo de pasajeros por ahí en otro tipo de canal de venta ¿no? en un canal de venta directa no el nuestro aquí de agencias de viaje pero claro es una gran oportunidad es una gran oportunidad quienes tengan ya identificados todas esas tarjetas que han sido emitidas anteriormente y que todavía no comienzan la vigencia no inician vigencia es el momento en estos tiempos difíciles claramente de empezar a recomercializarlos y a mover un poco la facturación sin dudas claro Manolo yo aprovechando que estás aquí quisiera ver si puedes platicarnos un poco sobre el seguro el AC35 el producto de AC35 y ¿por qué saco este tema? porque bueno como lo mencioné al principio y lo sabe Ariel lo sabe Darío hoy vamos a dar a conocer que durante el mes de agosto tenemos una promoción de 2x1 en el seguro AC35 entonces bueno abusando de que estás aquí y creo que es un buen momento para que nos platiques de este de manera general de este producto porque bueno a partir de a partir del día de mañana tenemos esta promoción y bueno pues yo quisiera que aprovechemos para que nos platiques un poco sobre específicamente del AC35 yo veo que muchos aquí lo tienen lo tienen lo tienen lo tienen claro lo veo por las preguntas que alcanzo a ver ¿no? AC60 AC35 pero bueno el AC35 en específico ¿puedes darnos un panorama de este de este producto? porque yo después platicaré un poquito de la promoción que tenemos y entonces bueno será será importante por supuesto la AC35 tiene toda una historia en realidad oculta por detrás y de alguna manera también un poco va de la mano de la propia cultura que hay en la calle y en esta industria ¿no es cierto? en este pseudo temor o miedo o inseguridad tanto de ofrecer algo más grande como por parte del pasajero de invertir más dinero ¿no? cuando hablamos de una AC35 hablamos de una tarjeta que está allí en el medio ¿no es cierto? en el medio sutil tímidamente es decir no termina de escalar a un monto de cobertura mayor ¿no? y aquí debo ser muy honesto pero entiendo la cultura entiendo los debates y las objeciones y bueno siempre es muchísimo mejor vender una AC35 que no haber vendido ninguna tarjeta la verdad la tarjeta AC35 nace un poco de la mano del tratado Schengen ¿no? que ustedes bien conocen es decir aquellos países de la Unión Europea que nos obligan por ley a ingresar a aquellos países con 30.000 euros por eso esos 5 de diferencia como para estar un poquitito por encima de esa legalidad de todas maneras la AC35 siempre ha tenido dos tipos de montos de cobertura en euros si entro a la comunidad Schengen y en dólares si entro a cualquier otro destino dentro del planeta ¿no es cierto? pero bueno la verdad es que es una tarjeta exactamente igual a una C10 o a C1 millón es decir y esto es importante recalcar porque a veces culturalmente cuando un tarjeta viente tiene una tarjeta Visa de crédito clásica y aquel tiene una Gold y aquel tiene una Platinum y el otro tiene una Black culturalmente sabemos que quien tiene la Black lo van a atender de inmediato quien tiene la Black va a tener mayores beneficios quien tiene la Classic que le rece al Dios que le quiera rezar para ver si lo atienden por teléfono ¿no es cierto? y la verdad es que en Asiscar eso es muy importante terminar de entenderlo porque todas todas absolutamente todas nuestras tarjetas reciben la misma calidad y satisfacción al cliente es decir cuando yo les digo que tenemos 8 centrales 24 horas esperando un llamado de un pasajero vale tanto para una C35 una C10 o hace un millón nosotros no hacemos diferencia en ello todo pasajero va a recibir la misma calidad de atención la misma calidad de hospitalización ¿cuál es la única diferencia? y aquí voy un poco a tu pregunta la cobertura Ricardo la cobertura es decir la C35 es una C1 millón pero con una cobertura de 35 la C3 es una C250 pero con una cobertura de 10 mil dólares entonces entiendo perfectamente que las promociones siempre van de la mano de estas tarjetas que son más vendibles si se quiere yo no puedo dejar de decir que ojalá saquemos una promoción para la C60 y nos confiemos y hayamos superado ese obstáculo y pasado mañana hagamos una promoción con una C150 porque yo sé que la gente de viajes lo puede lograr y mucho mejor que cualquiera de nosotros el fundador de esta compañía decía en 30 segundos una tarjeta CISCAR se puede vender cuando termino de procesar todo el paquete de viajes yo te digo Ricardo yo no te dejo ir si no me firmás aquí y te llevas una tarjeta C150 porque yo soy el responsable de lo que te puede suceder a ti en tu viaje yo te armé tu sueño y lo debo cubrir y proteger punto y aparte y ya no hay más debate ni discusión y vos seguramente como confiaste en el aéreo en la excursión en el hotel yo fui tu mentor yo creé tu viaje durante meses lo conformamos juntos entonces no tengo duda de que vas a aceptar lo que sucede es que cuando andamos con más inseguridad de pronto vos me olfatees y me digas si Ricardo está tan seguro en ofrecerme esto entonces ahí empiezan las complicaciones comerciales donde eventualmente podríamos perder una venta pero me encanta que haya una promoción me encanta que empecemos a agilizarnos con el AC35 es muchísimo mejor claramente que un AC10 y un AC15 y nos va a comenzar a dar la confianza para entonces a futuro cercano empezar a escalar y que nos propongamos sacar una promoción con el AC60 y así sucesivamente Muy bien Manolo yo aprovechando aprovechando este momento y que estás aquí y tu experiencia y creo que todos los que estamos aquí a lo mejor van a compartir conmigo esta pregunta y sería más que pregunta es ¿cuál es la clave Manolo? ¿cuál es la clave? ¿cuál es la receta para vender el seguro de asistencia ahora? Yo creo yo sé que ahora las circunstancias pues son distintas antes a lo mejor era más complicado ahora tal vez sea más fácil pero ¿cuál es tu recomendación? yo creo que si nos puedes compartir esto porque tú has hablado con agentes de viajes de toda Latinoamérica y has escuchado muchos casos pero bueno ¿hay alguna receta que nos puedas compartir? sería buenísimo que nos des y después creo que Ariel ya dio respuesta a una pregunta de Víctor si ya la respondió pero bueno ¿cuál sería esa cuando lo ayudan? Bueno antes de compartirles una especie de receta si se quiere porque nunca estaba por ahí viendo un poquitito aquí el Whatsapp que me ayudaban también con alguna pregunta que estuviese en el chat por ahí un poco perdí y sé que había gente preguntando ¿qué sucede si el pasajero no tiene dinero? Bueno convengamos que siempre la hospitalización está totalmente incluida es un poco el escenario que yo estaba generando con otro tipo de compañía ¿no es cierto? donde buscamos que el pasajero no tenga que desembolsar dinero es justamente cuando se hospitaliza después de pronto en algunos montos muchísimo más pequeños entendemos que a veces es mucho más fácil en la logística que el pasajero lo pague e inmediatamente de todas maneras ya puede empezar la gestión del reintegro a través de nuestra app a través del teléfono ¿sí? y con suerte antes de que llegue a México a la ciudad de donde fuere ya tiene depositado en su cuenta bancaria ¿cuál es la receta? justo perdóname Manolo justo era esa la pregunta que yo estaba diciendo porque veo que era interesante ese si la persona estando en el destino no tiene dinero esa justo era la respuesta entonces exactamente a la receta cada vez que me preguntan bueno ¿cuál es la receta? a mí siempre se me viene a la mente una imagen y lo veo lo olfateo lo percibo ¿no? cuando yo recuerdo una publicidad hace mucho tiempo de televisión aquí en Argentina donde había una persona ya ni recuerdo mucho de qué era la publicidad pero había una persona que estaba deseando que no le pregunten algo porque no lo sabía y entonces la imagen era que no me pregunte que no me pregunte que no me pregunte y yo creo y yo creo que cuando llega la hora del ofrecimiento de la asistencia al viajero si es que proactivamente el pasajero no preguntó oye ¿usted tiene un seguro de asistencia al viajero con cancelación de viajes? y ahí muchas veces estamos como agentes de viajes que no me pregunte que no me pregunte por no saber el tecnicismo por no saber de pronto no recordar cuáles son los requisitos y nos podría pasar con el COVID extra ¿no? a todos en el mundo nos pasa que lo que no se sabe Ricardo no se ofrece y lo que ofrece no se vende entonces yo creo que de alguna manera esa es mi receta empecemos por hacernos cargo y hacer un esfuerzo y en conjunto insisto somos los primeros responsables en acompañarlos en esto a cada uno de los que están en esta sala en este momento en que sepamos más si sabemos más vamos a ofrecer más y con seguridad y si así lo hacemos naturalmente y siga la venta es que lo dijimos al principio ¿recuerdas? la clave es estar informado la clave es estar de verdad informado y transmitir eso porque eso se transmite Manolo yo te voy a decir y todos lo sabemos yo estoy seguro que cuando alguno de ustedes chicos han ido con nosotros a un fan cuando regresan venden ese producto y al siguiente al siguiente mes ya están cerrando un grupo es claro que efectivamente esa es la receta yo recuerdo Ricardo disculpame que te interrumpa ahora que hablas de destinos y de fan tours yo recuerdo una vuelta hace mucho tiempo entrar a una agencia de viajes queriendo viajar a Brasil y el agente de viajes con toda su soltura su seguridad su contenido su flexibilidad influenciable y demás me terminó llevando al Caribe y yo terminé invirtiendo más dinero y lo hizo con tanta magia y con tanta facilidad que lo compré porque le compré la idea porque le compré su parte como referente no había dudas que yo tenía que hacer eso porque Brasil no era opción según lo que comentaba el agente de viajes esto es lo mismo si yo como agente de viajes voy con la misma seguridad con el mismo ímpetu muy buenas las preguntas que nos han hecho cuáles son los costos generando escenarios cómo Ricardo te las vas a arreglar con tu hijo a las 3 de la mañana si tiene y levanta fiebre porque sabemos que levanta fiebre un niño y más aún en viaje porque comemos cosas que no comemos en todo el año ¿qué hago yo cuando voy a México? como toda la comida picante que me encanta y que no la como en Argentina y me enfermo y me interpico y me ha pasado si no preguntarle a los colegas de Cicar allí en México que siempre me asiste entonces se trata de eso se trata de compartir con el pasajero una experiencia que con ventaja yo como agente de viajes ya la pensé ya la lucubré ya la preparé no por ser hipócrita en este sentido sino por tratar de llevarle a la mesa y transformar algo intangible que como bien somos nosotros un servicio intangible llevarlo a la mesa y tangibilizarlo para el pasajero para que lea el libro para que se imagine el contenido para que se imagine la historia para que se imagine los actores entonces cuando yo le pregunto a un pasajero ¿cómo te las vas a arreglar con tu hijo a las 3 de la mañana? el pasajero ya está pensando en el hotel está visualizando a su hijo con fiebre está tangibilizando un posible escenario y la solución soy yo soy el producto CISCAR muy bien pues cierto totalmente totalmente hay tantos ejemplos tantas cosas que podríamos decir y que vivimos y que vivieron y que vivió la gente que llevaba que vivió los que lo llevaban y los que no lo llevaban entonces ahí hay muchas herramientas mira esta última pregunta bueno no sé si ya con esto vamos a cerrar pero me parece importante y Liana pregunta el tema de los niveles de hospitales que utilizan si varía de el AC35 o el AC60 del producto que tú contrates depende o tiene una ocupan hospitales distintos o tiene una categoría de hospitales distintos entonces yo esta pregunta ya fui haciendo scroll down porque la vi y cuando la vi creo que es importante esa pregunta entonces lo loco es que si yo respondiera que sí hasta sonaría lógico ¿no es cierto? sí la respuesta es no absolutamente por eso por eso les comentaba y les ponía el paralelismo del ejemplo de una tarjeta de crédito Visa por ejemplo porque suele suceder en toda industria ¿no? cuanto mayor es el producto y más estatus tiene se supone que mejor calidad y cantidad de producto y de beneficios tiene de ninguna manera Eliana acá vale tanto los 3, los 4, los 5, los 6 dólares que pudo haber pagado un producto como los 15, los 18, los 20 dólares que pudo haber pagado el mejor producto el producto más caro con orgullo lo digo porque una vez más lleva la mejor cobertura lleva la cobertura más alta y eso es importantísimo pero en el hipotético caso que haya llevado una cobertura menor absolutamente no recibe exactamente la misma calidad y cantidad de centrales de alarma el dispositivo móvil con la aplicación todo nuestro cuerpo médico y prestadores va a terminar hospitalizándose en la misma clínica cashless al lado de una persona que pudo haber comprado un producto de un millón de dólares de alguna manera lo que sucede ojo muy importante la cobertura porque la cobertura se consume y rápido y cuando se consume aparece la pesadilla ¿qué hacemos con un pasajero? es mío es de mi agencia viaja hace muchísimos años con nosotros y tiene una tarjeta de 60 mil dólares o de 35 o de 15 o lo que fuera y no le alcanza lamentablemente hemos visto muchas situaciones donde la gente ha tenido que hipotecar su casa donde la gente no ha podido regresar a ese país por tener deudas no les digo millonarias pero de cientos de miles de dólares y es muy triste realmente que suceda eso ¿por qué? por haber intentado ahorrar 3 dólares de diferencia por la gente claro o una mala asesoría también o uno que de verdad yo creo que este es el momento de la gente de viajes se transforme en un asesor de viajes es un asesor debe ser un asesor es un asesor y bueno también eres vendedor claro claro que también somos vendedores pero lo más importante es eso que yo sacaría como esas conclusiones Manolo y la clave es leer estar bien informados por supuesto que tengan la certeza de que están vendiendo un producto que está respondiendo yo te puedo también podría decir muchos casos en los que hemos trabajado Ariel Darío que de verdad hemos tenido mucho el apoyo de Asiscard al 100% e incluso bueno para que digo yo este casos pero bueno yo estoy seguro seguro que tenemos un producto totalmente confiable chicos y entonces Manolo has dejado de compartir tu pantalla si allí justo te quería dar el control para ti justo porque yo iba a pasar rapidísimo aprovechando que te tenemos aquí y que está Ariel y Ariel si me ayudas a abrir tu micrófono y bueno justo voy a para no extendernos más estamos ya pasándonos de una hora y yo sé que todos se tienen que ir y es viernes por la tarde pero esto es muy importante entonces la promoción que tenemos es del 2x1 en el producto del AC35 ok esto es la vigencia es del mes de agosto hay muchas preguntas que ya yo veo que sigue este brillando el chat no las puedo ver ahora pero yo este compartiré a Ari y a Darío el chat así es que no se preocupen si hay alguna pregunta que no que no contestemos veo también que me han dicho si podemos vamos a poner esta grabación en nuestro en Café Megatravel va a estar disponible no se preocupen pueden escucharla las veces que quieran de cualquier forma Darío está en la oficina y Ariel Darío, Ariel o nosotros podemos este ayudar a contestar todo esto entonces bueno esto esta promoción aplica a partir del día de mañana fíjense que yo quise aquí poner el flyer que se lanzó el día de hoy esta es una promoción exclusiva yo ahora no voy a no vamos a hablar de tarifas no vamos a hablar de tarifas porque es imposible pero todo esto tiene que verlo con nuestros ejecutivos de Megatravel y ojo ojo que aquí esto yo lo puse lo pusimos aparte que es exclusivo para salidas internacionales chicos pero ojo y un argumento de venta súper importante es que aplica para las salidas 2020 pero también todas las salidas del 2021 entonces bueno yo yo este ahora que nosotros tenemos y hemos lanzado una bomba de ofertas que hemos lanzado garantizar un tipo de cambio para el año para el 2021 todas nuestras bloqueos del 2021 que tienen un tipo de cambio garantizado bueno tenemos esta 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 promoción del 2x1 que yo no sé si Ariel me estás escuchando si quieras comentar algo este flyer lo lanzamos el día de hoy y aparte Manolo para que sepas estamos agregando un botón donde pueden descargar la ficha técnica del AC35 por si es muy importante que incluso entregarse la cliente que incluso la leamos todos la leamos todos porque hoy hoy tú nos has platicado pero pero bueno la pueden descargar la vamos a poner también esta descargable en Café Megatravel y bueno si de verdad que yo creo que esto es el momento de llamar de llamar la atención de ponernos creativos y yo ahora hablando en términos de marketing hablando en términos de cómo vender esto si usted si nosotros estamos estamos hablando de un tema que es necesario estamos hablando de que todos ahora necesitamos el virus de viajar no se va a quitar ¿no? ese sí no se va a quitar entonces vender las compras anticipadas ventas hacia a futuro 2021 que ya prácticamente tenemos la programación lista hasta septiembre me parece que ya estamos liberando tratar de liberar poco más adelante todos nuestros bloqueos entonces bueno este es un producto y esta es una promoción que hoy estamos lanzando y van a estar viendo durante todo el mes de agosto que vamos a estar haciendo mucho énfasis con esto va a estar Darío también contestando todas las preguntas y yo veo que sigue el chat y no sé si Ari o Darío pueden ayudarme con algunas preguntas pero bueno esto es Ariel no si quieres lo que te propongo sí porque hay muchas vamos a poner sí vamos a poner nuestros mails ahí en el chat tanto Darío como un servidor y si ya nos manden con ningún problema claro yo sé que ahora las dudas que tengan porque hay muchas y realmente me parece que es importante aclarárselas pero por ahí por este medio no con respecto a la promoción para cerrar y ya te dejo después el cierre sí sí Ricardo un poco la intención tanto de Megatravel como Asiscar que puedan crecer las ventas de las agencias con estos productos que se animen ya a incluirlo en las cotizaciones Manolo lo explicó muy bien que es un producto que tiene los mismos mismos servicios que tienen todos nuestros productos la cobertura es menor pero sí totalmente es una promoción que realmente les puede servir mucho para hacer crecer las ventas ¿no? Claro pues bueno este flyer también va a estar disponible lo vamos a estar distribuyendo y lo pueden ustedes descargar también de Café Megatravel este es una el arte que va a estar en la contraportada de nuestro folleto del mes de agosto no quise dejar de ponerlo porque también que estén conscientes o vean todos los los beneficios que tiene esto y que bueno que ya lo hemos estado hablando nos hizo a favor Manolo del COVID extra y bueno pues no sé si aquí también está digamos que es la ficha técnica ¿no Manolo? exacto la ficha técnica no sé si quieran ayudarnos con algo aportar algo de esto no bueno sí bueno un poco ahí estoy por incluir el mail igual Darío para que también le podamos enviar estas fichas técnicas si las puedan tener ¿no? yo ya puse yo ya puse mi correo en el chat para que lo copien igual cualquier apoyo estoy a sus servicios perfecto Darío pues bueno yo 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 hasta bueno este darte las gracias voy a a a a abrir aquí este para Manolo pues como ves es un tema muy importante hay una gran gran interés creo que es este ha sido muy enriquecedor ojalá más adelante podamos tener más pláticas como estas y seguir de cualquier forma este Asiscard yo también estoy me he metido a la web veo tengo su app este me parece que tienen toda la información a la mano está la comunicación es muy clara y y bueno chicos yo sé si hay preguntas y dudas bueno todos Darío se va a encargar de a través de nuestros nuestros asesores en Megatravel todos tendrán la información clara para poder aclarar también todas esas dudas que vayan surgiendo yo sé que ahora es un mundo de información y este irán saliendo y surgiendo dudas pero bueno Manolo yo quiero darte las gracias de nuevo por tu tiempo por esta explicación y sobre todo por las ganas que le pones porque además lo transmites justo lo que decíamos que eso que conocer un producto se transmite entonces bueno ese es un claro ejemplo de cómo vender porque tú ya nos convenciste las gracias te las doy yo y se las doy a cada una de las personas que ha asistido por su tiempo y su dedicación en escucharme y bueno ahora nos queda vender ¿no es cierto? yo siempre digo que vender exitosamente me parece que es el arte y la capacidad de comprender y experimentar con empatía lo que el cliente siente y piensa y yo creo que ese es uno de los caminos ¿no es cierto? que más nos va a depositar en un lugar con buenas ventas ¿no es cierto? con positivismo si logramos conectar con ese pasajero si logramos despertar sanamente sus necesidades sus inquietudes que todo pasajero todos pasajeros tenemos inquietudes inseguridades miedos pero bueno los guardamos ¿no? porque nunca como seres humanos tendemos a conectar muchas veces con lo que nos hace mal es decir es naturalmente que queremos disfrutar de ese viaje y de ese sueño y es como hay como una suerte de incongruencia ¿no? porque yo voy a pensar mal en un escenario donde se supone que estoy yendo a buscar algo bueno yo pienso que el tiempo va a estar lindo el sol va a estar radiante la arena va a ser como un polvo de harina pero de alguna manera bueno nosotros somos los responsables somos los fríos si se quiere por momentos más racionales en proteger cubrir despertar y asesorar a ese pasajero entonces yo creo que una de las combinaciones y de las recetas ya que me preguntabas yo creo que es eso ¿no? es tratar de ponerse en el lugar del pasajero e intentar descubrir qué es lo que siente qué es lo que piensa y trabajar en conjunto para que el convencimiento sea mutuo no hay cosa más linda que el pasajero sea quien me implore la venta o la compra de un producto así caro ¿cierto? claro tiene muchísimo más sabor de alguna manera claro que vaya informado que vaya que vaya que vaya que sepa lo que compró ¿no? que sepa lo que está que sepa lo que tiene derecho que no se encuentre con sorpresas eso eso hoy yo creo que vamos a encontrarnos un pasajero o un cliente que nos van a exigir más información ¿no? que nos van a exigir más información porque a lo largo de todos estos meses hemos sido bombardeados de información o desinformación o de pero bueno es una es una es una cascada de información entonces bueno por eso seguramente yo estoy estoy seguro que eso eso es algo positivo hacia nosotros a los agentes de viajes porque los clientes van a van a buscar un experto ¿no? entonces hay que hay que hay que prepararnos bien y como dices tú Manolo hay que hay que prepararnos bien para convencer ¿no? porque ahora es el momento también de ponernos creativos de llamar la atención ¿no? este es el este dos por uno es este es una es una buena herramienta de mercadotecnia para llamar la atención y y y y como y como dices tú hay que hay que convencer para pero para vender ¿no? que es lo que ahora todos necesitamos y todos estamos en busca de esto ¿no? esperando que que esto se reactive pero pero producto ofertas y y y y y y novedades como esta ya las tenemos entonces ahora este depende de de la creatividad que tengan chicos todos ustedes y y y y el poder de convencimiento yo espero que poco a poco vayamos teniendo buenas noticias y este y y nada pues a ponernos creativos y a llamar la atención de los clientes ¿no? si este Manuel bueno pues muchísimas gracias gracias por tu tus conocimientos por compartirlos y Ariel Darío también gracias Ricardo hacer posible esto yo no voy a cerrar todavía la sesión porque voy a este voy a aprovechar para repasar un rápido repaso de todas las promociones que tenemos también para el mes de agosto porque porque tenemos aquí una gran audiencia y yo no quiero este que se olviden que que pueden agregar el este ya todo lo que hablamos pero rápido voy a hacer un repaso de las promociones que tenemos ojo con esto chicos que todavía ampliamos hasta el 31 de agosto estas promociones ya han visto nuestros programas esenciales seguimos con el tipo de cambio preferencial había una pregunta ahí que bueno ahora yo la voy a contestar que también es muy importante y era el tema de los de los Darío tú recuerdas esa pregunta del tema de reservar o garantizar los con 300 dólares voy a seguir con esto y ahora me recuerdo bien de esa pregunta porque es importante compartirla y el esencial es dos que fíjate Manolo veo que sigues aquí que bueno y justo hablando del tema de ponernos creativos tenemos estos productos que son para noviembre pero yo digo están a lo mejor yo sé yo sé que las cosas ahora o en la mente todavía no está el chip de viajar todavía no está el cliente todavía no tiene esa y me refiero a 2020 noviembre 2020 que como se están yendo los meses se nos están yendo muy rápido en noviembre en un abril cerrar de ojos estaremos en noviembre celebrando día de muertos aquí en México pero bueno aquí hay herramientas para ponernos creativos y justo es lo que yo digo pónganse creativos con estas comisiones llamen la atención de los clientes tal vez no vayan a viajar pero si les van a llamar si pones una promoción como esta vean nuestras las comisiones que estamos dando y tú agregas pones un descuento no sé si tal vez arriesgarnos un poquito y poner un descuento esta comisión que estamos dando extra ponerla como un descuento y aparte el dos por uno de la asistencia de verdad que hablando en términos de marketing y hablando en temas de publicidad vamos a llamar la atención de los clientes y entonces vamos a despertar y vamos a queremos despertar porque también nosotros tenemos que despertar motivar a los clientes motivar a los clientes y pónganse creativos aprovechemos los canales que hemos venido platicando redes sociales marketing digital etcétera pero súmenle estas promociones llamen la atención de los clientes con esto con toda esta información y estas ofertas que tenemos y de verdad que generarán llamadas generarán llamadas y eso ahí lo importante es que lleguen las llamadas a sus oficinas eso es muy importante entonces otra cosa muy importante y es el tema de los bloqueos 2021 ojo con el tipo de cambio congelado todavía también se amplió esta promoción hasta el 31 de agosto es muy importante de verdad que también aquí nosotros podamos garantizar con 300 200 300 dólares nuestros nuestros la tarifa ojo que estamos garantizando la tarifa ojo que estamos también teniendo las políticas de cancelación todo esto esto cambió esto nos hizo hacer un giro este reprogramación cancelación sin cargos hasta 45 días esta promoción sigue vigente y está súper interesante y ya tenemos también obviamente las promoción de fin de año cosa que ya estamos empezando a lanzar y cosa que también es muy importante comisión especial ok igual mismas condiciones sin cargos de cancelación 45 días antes de la salida ojo con esto agréguenle el 2x1 de la promoción y promovamos todo el mes de agosto y van a ver que de verdad tendremos muchísimas vamos a despertar ese cliente que todavía no tiene este chip aquí un poquito de los ejemplos no voy a de los programas que están en promoción todo lo pueden descargar de café mega travel todos los días lunes van a estar recibiendo un newsletter especial de la promoción y los productos que entran en promoción de fin de año y ojo con el tema de playas yo sé que bueno hablando lo mencionó Manolo que el tema del turismo doméstico aquí le llamamos nacional es un tema que es un producto que es el que se está vendiendo bueno tengan muy en cuenta que nosotros aquí puse una nota que me recomendó Darío es de preguntar por las coberturas nacionales de asistencia porque también esto no lo tocamos pero es importante que lo puedan consultar con Darío todas las salidas que tenemos de bloqueo hasta el mes de marzo de 2021 y ojo también con la promoción que también está vigente hasta el 31 de agosto con seis meses sin intereses y bueno habilitamos rápido ya para cerrar habilitamos ya todos los programas de fin de año están habilitados en un landing que pueden encontrar y lo están viendo en la pantalla que dice fin de año y vamos a sacar vamos a lanzar también un folleto especial digital con todas las salidas de fin de año yo espero que la semana siguiente estemos arrancando el mes de agosto ya con este folleto para que puedan compartirlo y podamos activar e ir adelantándonos y tener listos ahí por supuesto Ariel Asiscard vamos a estar trabajando la contraportada viene con la información de esta promo que tenemos entonces chicos pues bueno material y herramientas para vender tenemos muchísimas yo aquí tengo que cerrar esta plática tengo que cerrarlo con con este bueno los chicos de promoción que también están conectados tienen toda esta información pueden preguntarles a todos ellos si efectivamente vamos a compartir esta les decía este video efectivamente todo está cargado en café mega travel y bueno pues hasta hasta ahora de nuevo a ustedes a todos que se conectaron muchísimas gracias por su tiempo yo creo que espero que podamos haberles dado nosotros cuatro que estuvimos aquí organizando este Manolo Ariel Darío y yo organizando y preparando todo esto pues espero que hayamos dado información suficiente háblenos yo tienen mi correo si no se los doy r.romero arroba megatravel punto com punto mx pero también están todo el equipo de promoción que ustedes ya conocen y pues no me queda nada más que agradecerles y cuídense cuídense hay que vender este hay que ponernos creativos hay que poner hay que hay que hay que leer también no hay que estudiar pero este pues bueno muchísimas gracias gracias Manolo gracias Ariel y gracias Darío pero sobre todo chicos gracias a ustedes y ya saben cualquier duda estamos a sus órdenes que tengan una muy buena tarde y un buen fin de semana ok gracias gracias a todos por estar aquí y trataré de responder las preguntas del chat no se preocupen que tengan una buena tarde y cuídense gracias a todos hasta luego